Y el 14, Luis García, la estrella que ha llegado para jugar su última temporada en el fútbol mexicano, pero que fue un brillante jugador en la Liga Premier de Inglaterra. Caguares de Chiapas con Edgar Hernández en la puerta, el 2 es el argentino Miguel Ángel Martínez, defensa central acompañando en la saga a Ismael Fuentes, el chileno, el 7, Oscar Razo abierto por izquierda, el 8, Orlando Rincón, ex jugador de la Franja del Pueblo abierto por derecha, el 15, Jorge Daniel Hernández en la recuperación, el 6, Gerardo Espinosa, el 13, volante ofensivo, Jorge Rodríguez, el Japo uruguayo, el 19, Edgar Andrade, y adelante, 2 Colombian, Franco Faustino Arizala, y el 9, Jackson Martínez, los equipos que presentan, tanto Sergio Bueno, entrenador del Puebla, como José Guadalupe, el profe Cruz, el entrenador de Jaguares de Chiapas, fueron compañeros en Atlante como futbolistas los dos. ¿Cómo estás, Toño? Te saludo con mucho gusto, Israel, amigos de Azteca, pues dos detalles, floja la entrada esta tarde aquí en el Cuauhtémoc, me parece que reflejo de lo que sucedió a media semana, Goliza del Puebla en su visita al Acelante, y el equipo de Jaguares que hoy salió a la cancha con una camiseta que, bueno, pues, condena la violencia, tarjeta roja la violencia, una leyenda que decía en el pecho. Por supuesto, aquí está el silbatazo, la descarga de adrenalina, y aquí vamos, por los primeros 45 minutos, fecha 4 de la liga, de Tuliga, a través de Azteca, es en la apertura 2011. El Puebla, con 4 puntos, mete primera pelota de peligro buscando... Gol del Puebla, Luis García, cobras y engaña a Edgar Hernández, 1 a 0, la franja ya estalló aquí en el Cuauhtémoc. De los refuerzos interesantes para Puebla, un tipo muy inteligente en el medio campo, Gonzalo Pineda, acostumbrado a jugar con equipos importantes, con Chivas, con la máquina, viene Pereira, mete centro... ¡Paradón! ¡Paradón de Edgar Hernández! ¡Esto era medio gol! ¡Qué bien acompaña la jugada! El de Reynosa, Tamaulipas, centro de Gabriel Pereira, el remate de Luis García, ¡Qué bien tapa Edgar Hernández! ¡Esto era el 2 a 0 para Puebla! ¡El Hernández! Le van a dar la vuelta con Andrade, Jaguares depende mucho de este hombre que tiene la pelota, Edgar Andrade, que empieza a repartir, a tocar, a engañar. Arizala, bien Arizala, va de pared, va a buscar de este lado el conjunto, Jaguares se va a meter, Oscar Razo mete, ¡Centro! ¡Increíble! ¡Arizala! ¡Boca de garro! ¡Area chícara! La temporada pasada, es correcta. A ver, buena pelea, por la titularidad en la portería, vean. Andrade, ¡qué buena pelota! ¡Viene el empate, viene el empate, ¡esparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Joguar! ¡Franco! ¡Franco Paustino Arizala! ¡El trazo estupendo al espacio llega el Colombian! ¡No va a progresar! ¡No va a progresar! ¡Para eso está también el cuarto oficial! ¡Claro! ¡Parece que si era de amarilla, Toño! ¡Facilidad! ¡Qué remate! ¡Para quitar que la gente ve! ¡Cómo se les mete por todos lados! ¡No lo ven venir! Es un tipo chaparritos, es un tipo de unos 70 más o menos. Digo chaparritos para el fútbol, ¿no? ¡Claro! De unos 70 y es capaz de rematarte de cualquier zona con gran técnica individual. Tal parece que ha sido una reclamación lo que le ha costado a Salinas la tarjeta roja. Vamos a verla. Ahí, parte derecha de su pantalla, llega a Salinas, llega a Cervantes. Al portero le dice que despeje, llega a Salinas, algo le dice a Arim Ramírez. No le gustó, lo regaña. Le dice usted, 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 usted. Usted no, no cae en el fútbol. Y lo echa. No, no le dijo eso, pero... No, bueno, pero... ¿Lo echa? O sea, es un regaño, por un regaño, por una protesta. Digo, no sabemos qué le dijo, ¿no? Si llegas a insultar al árbitro, te tienes que expulsar, ¿no? Por reglamento. Claro. ¿No? Si insultas, te vas. Sí. Me quiero imaginar que insultó. Sí, no. Porque sería la única manera para justificar la tarjeta roja. Pero qué... Aquí termina la primera parte. Veremos qué hace en el medio tiempo el Puebla para tratar de recomponer. Y con... ...cesó Aldo Polo, el que sale es Gabriel Pereira. Y también, Buye, también hay cambio por parte de Jaguárez, ¿no? Sí, un cambio. Vio va a entrar Jesús Castillo, que se la pasó calentando prácticamente toda la primera mitad. Y el jugador que abandona la cancha es el chileno Ismael Fuentes. Y es que un cambio por bando ya arranca la segunda parte. Aquí está el silbatazo, la descarga, adrenalina. Y aquí... Y bueno, pues ahí está perfilado de pierna izquierda Gonzalo Pineda, aunque parece que es, si no equivoco, Alan Zamora, quien va a intentar ponerla por arriba de la barrera. De zurda va a ser Pineda, Zamora de derecha. Viene Capitán Poblano, balón por encima. Trábala, y cuando hay medallista mexicano en sus mejores tiempos, ¡toma, riascos! Bienvenido al juez. A la altura de la nuca. Increíble. Que le cometa ahorita falso, caray. Tienes un hombre de más. Un partido no tienes manejándolo. Ya había reventado la pelota. Ni siquiera estaba caliente con el colombiano porque acababa de entrar. Y dejas la suela, dejas la suela de más. Ahí te la... No la pones de nuevo, mira nada más. ¡Ven la suela! No, no, no. Es en el tec cuando es de dos puntos, ¿eh? Sí, sí. Y aparte ganas, ganas el combate. Miguel Martínez. Sí, se invierte totalmente los papeles en la cancha. Ahora Jaguar es el que está apurado, el que está siendo presionado, el que ya perdió cualquier ventaja. El profe Cruz va a tener que hacer otro movimiento. Me parece que si en este momento Jaguar ya está totalmente descontrolado. Y Puebla con la expulsión se puede asentar mejor con la gente que ingresó, con esas situaciones que pues Jaguar es tratando de romperle el ritmo. Alejandro Boyegoy va a ver el cambio. Ya se perfila una opción más para Jaguar. Sí, es Cristian Valdés quien está esperando su oportunidad para entrar al terreno de juego. En un momento más te indico quién es el hombre que sale, pero bueno, pues ahí está justamente el segundo cambio que realiza el profe Cruz esta tarde aquí en el Couta. Sí, Cristian. Qué distancia para sorprender al menos. Lo intentaba el Japo Rodríguez, el uruguayo, que trata de recuperar el nivel que nos mostró la temporada pasada, donde fue hombre fundamental para Jaguares de Chiapas las últimas dos campañas. Ahí está el cambio de toño. Salió Edgar Andrade, futbolista que puso el servicio para el primer gol. Creo que ha dado un buen partido el juvenil de los Jaguares de Chiapas. Y otro aspecto me parece considerar el tema de las... ...de cualquier accidente, de cualquier susto. No la alcanza Dubier Riascos. Controla atrás Gerardo Espinosa. Ha tenido que ajustar Jaguares de Chiapas tras la expulsión de su líder en la defensa. Miguel Ángel Martínez. Habían retirado del campo en sustitución a Ismael Fuentes. Y ahora se quedan Oscar Raso y Flores. Y Espinosa. Atención, ya son, ya son, ya son, ya son, ya son, ya son. ¡Un gol! ¡El Caguán! ¡Jackson Martínez! ¡Los hizo pedazos a todos! Necesita apoyar mucho más al recién ingresado. Igual que Lucas Silva. La Gerardo Espinosa toma. ¡Horrible, no! Muy doloroso. Muy doloroso. Terrible, terrible. Estos sí son problemas, ¿eh? Porque es el otro defensa central. No, no. El equipo, o sea... Se tiene que levantar. A como del lugar. Se tiene que regresar. Y ya lo hace, ¿no? Y regresa corriendo como si... Como si nada. El balón había quedado botando. Sabroso para Polo. Vean qué buen lanzo. Impresionante de rato. Espectacular, raso. Acrobático. Como luchador. Como clavadista. Tiene servicio, manoteo. Pachuca, esta queda suelta. Cuidado, Riascos. ¡Riascos! ¡La mandó afuera! La mandó Polo, desperdicia en la jugada. Vamos a ver, topa. Le metió el codo en la quijada, en la mandíbula, para abajo. Pero de Jerín, por estar viendo los pies, nunca se percate el contacto arriba. El ati, jefe de aquella defensa azulgrana por la que derramabas lágrimas, superpotro. Y el archizala también ahí. Por la que te tirabas... Por si faltaba algún atlantista. Un poquito. Cuidado, cuidado con este. Ya se la pasada, viene Castillo. ¡Castillo, Castillo! Un lado. ¿Quién tiene gas? Sí, es que el partido es una supercáscara, ¿eh? Ya, ya, ya. Una cáscara sabrosa, es en la que todo el mundo tiene chance de acercar. Estamos viendo los goles. El 1 a 0 de Luis García. Después vino Franco Pautino Arizala. Para empatar el partido. Y posteriormente Jackson Martínez. El 2 a 1 cuando Puebla estaba encima, cuando Puebla jugaba mejor, cuando Jaguárez estaba dolido. Jackson Martínez resolvió el partido. Por un estupendo pase también de Zamorano. ¡Y se acabó! Victoria de Jaguárez de Chiapas en el Estadio Cuauhtémoc. Triunfo dos tantos contra uno. Pierde Puebla su primer partido de la temporada en casa. Venía de empatar con Pachuca, de perder con Atlante, de vencer al Atlas. El Puebla sufre una derrota dolorosa, porque tuvo buenos momentos en el encuentro. Jaguárez se lleva una victoria. Y Antonio Rossi, que les da las gracias. Nos vemos esta noche en Deporte B. Hasta pronto.